¡Ahora se está firmando atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin llegó Mary Time! ¡Por fin! ¡Ya no estaré solito! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Seguimos! Ya llegó el niño Nuestro niño Jesús Ahí ya está, ahí ya está Y con la comisión, ahí está Rosita Rosita Segura Reyes, ahí está De la comisión organizadora de Nuestra querida fiesta de la homicidugía Y seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se está armando el escenario para la presentación de los artistas porque hoy es nuestro miércoles Miércoles de fiesta social, hoy 17 de diciembre de 2023 Empezamos ya con la fiesta social ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Por fin llegaron las chicas! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Así seguimos con nuestra fiesta de la huelicidia ¡En la folla escondida, Rikran, mis amigos! ¡Y tus traviesos, Gauro! ¡Hoy con el travieso más tóxico de todos los traviesos! ¡Presente en Rikran por segundo año con su servidio! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, candidatos, mamón, Valencia! Gracias por ese rico desayuno Hoy estuvimos tomando rico caldo de gallina Gracias a la familia, mamón, Valencia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y se formaron las parejitas! ¡Y es para bailar! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, chupos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se viene la coreografía! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ahí están ya mis amigos bailarían! ¡Ay, se pasa! ¡Se va terminando la fiesta! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Felicidades de la unión! ¡Con la folla escondida! ¡Con la folla escondida! ¡Para que hermano, él, como siempre, vive! ¡Que se encuentre en España, Padre! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡La familia Azul está presente! ¡La gente allá en España! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No rezo! ¿Qué es todo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Ahí están las chicas solteritas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita más! ¡Saludos para la familia Bayón! ¡Barián por América! ¡Saludos, Marcelo Bayón, barián! ¡Eso, eso! ¡Vamos, chuta! ¡Vamos, chuta! ¡Vamos, chuta! ¡Vamos, chuta! Ahí está la comisión de la Cisadona, con la Cisadona, con la Cisadona Cisadona Reyes. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ara, ara, ara! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya se viene la coreografía de las chicas! ¡Ya venimos con los saluditos! Saludos para John Barzola por Tarma, ¿no? Dice Johncito Barzola, ¿no? Saludos desde La Paz, Bolivia, cariño y Hinojosa Vargas. Saludos para los amigos de Bolivia. ¡Para uno! ¡Siempre en tu corazón a uno, ¿eh? Saludos para la gente de España, para la familia Zurita. ¡Exacto! ¡Ahí está la familia Zurita! ¡Viviendo a compartir la árboles! ¡Ahora, báilalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ya venimos con más saluditos, ¿ah? Alan Becker, siriaco, camacuari. Saludos, ¿no? Saludos, saludos. Saludos. ¡Vamos! ¡Así, mis amigos, de esta manera, seguimos bailando en nuestro hermoso ricra, en la joya escondida, en su fiesta de la guajigía, en honor a nuestro niño Jesús. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó nuestro chuto! ¡Cuando, cuando! ¡Ay, ay, ay, ay! Una palabrita, un saludo muy especial para mi amigo René Arroyo, allá de Estados Unidos, para su china, familia, y para todos los compatriotas que están en diferentes países de nuestro Perú, un conjunto también. Saludos a su amigo Germán Chagatón. ¡Ahí está, amigo Germán! ¡Ahí está, Germán! ¡Germancito! ¡Ah, gran amigo! ¡Lo hemos hecho, pues, acá, Henry Gran! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Un saludo a todos los hijos residentes en diferentes partes del mundo, y en especial para Nelson Cáceres Flávez. ¡¿Dónde está él?! ¡En los Estados Unidos! ¡En los Estados Unidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahí está, hermano, también saludamos a René Arroyo y su linda esposa rey de Yanderas, en Estados Unidos! ¡También en Estados Unidos! ¡A la familia Yanderas! ¡Ahí está, ahí está! ¡La familia Yanderas! ¡Está con nosotros ya compartiendo esta bonita festividad de La Guaymigía! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos sumando más! ¡Más bailarines se van sumando a esta bonita fiesta! ¡Así trabajaron todos los días! ¡Claro que sí! ¡Así trabajamos todos los días! Los traviesos de AUNO trabajamos así, compartiendo con ustedes de las festividades a todos los lugares donde vamos, llevándoles alegría, cultura, folclor, porque esa es la misión de los traviesos de AUNO, llevar cultura, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. ¡Claro que sí! ¡Y compartiendo con toda la linda gente de nuestro Perú y el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos! ¡Vamos con los saluditos! ¡Melly Guerrero Peralta! ¡Saludos para la linda gente de Recran! ¡Excelente transmisión AUNO! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Saludos para la familia Zacarías! ¡En especial para María Isabel Zacarías Chagua! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saludos! ¡Vamos con más saluditos! ¡Saludos para Julia! ¡Dice saludos para la familia! ¡Esto es popular! ¡Acuario Guamán, claro que sí! ¡Ando Guamán, Valencia, Ricrán! ¡Dice Ricrán de mi corazón! ¡Vamos con más saluditos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Es! ¡Es! Un saludo para la familia Quino Quiroz. Un saludo para la familia Quino Quiroz. Gracias por el cariño. ¡Ay, se viene la coreografía! ¡Ahora! ¡Desde España, Davis Espinosa! ¡Saludos desde Davis Espinosa! ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos, hermanos! ¡Avancemos, avancemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Son los semilleros! ¡La cantera de chuticos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por ella! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Saludos a Estrella Polar! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para Estrella Polar! ¡Ah, escenarios! ¡Escenarios Estrella Polar! ¡Ahí están, mis amigos! ¡Ya listando el escenario! ¡Ah! ¡Ya se viene la presentación de artistas! ¡Se viene Lágrimas! ¡Más y más! ¡Samuelito Dolores! ¡Se viene Gloria Lavado! ¡Se viene Internacional Atidos! ¡Gracias a escenarios Estrella Polar! ¡Ahí está! ¡Mis amigos de Estrella Polar! ¡Saludos para la familia Coronel por Lima Manchaya! ¡Saludos a la colonel! ¡Ah sí, mis amigos, de esta manera! ¡Seguimos, seguimos con nuestra bonita festividad de la Guaylegía acá en Ricrán, paraíso! ¡La joya escondida de Jaujá, Garfesí! ¡Ay, ay, ay! ¡También es paraíso, es un paraíso! ¡Sus paisajes, su gente! ¡Qué bonito, Ricrán! ¡Te amamos, Ricrán! ¡Hoy te saludamos en tus fiestas! ¡En honor a nuestro amigo Jesús! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a uno! ¡El Traviaso dice! ¡Saludos, saludos! ¡Ester Barrio Rebo! ¡Saludos para ti! ¡Yaneth Javier, saludos para mi tío John y Nelson, que están bailando desde Lima, dice! ¡Saludos desde Lima! ¡Hoy te saludos para ti! ¡Y desde Lima vienen a bailar a los que nos mandaban bien! ¡Vamos! ¡Esto, alto! ¡Vamos, chutos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Saludos para mis tías, dice Candi Guamán, Valencia! ¡Gracias! Y ya frente al municipio, a la Municipalidad Distrital de Ritrán, ya están nuestros bailarines, haciendo ya la coreografía respectiva. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vaya Flores! Barrio Libertad, Barrio La Esperanza ¡Todos los barrios de nuestro querido Ritrán! ¡Vaya estamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto, eso! ¡Vamos, que está! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos para el talento! ¡Vamos, chutos! ¡Vamos, chutos! ¡Vamos, chutos! ¡Solo para el barrio Bolívar! ¡Eso, eso! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Ay, ay, eh! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos, chutos! ¡Hacen su ingreso, chicas! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Se van sumando más, chicas, para bailar nuestra hostilidad. ¡Qué bonito que todos se sumen a ser partícipes de nuestro baile de la Guaylegía, acá en nuestro hermoso Rikra. Saludos, 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 saludos para la gente que viene de Lima, la gente de Guadalcayo, la gente de Jauja, la gente de La Merced, de Tarma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya venimos con los amiguitos para todos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí están los espectadores, campeón! ¡Eso, chuto, eso, chuto! ¡Ahí están los espectadores, campeón! ¡Ya venimos con los saluditos para la comisión organizadora de esta bonita festividad de la Guaylegía! ¡Y así saludamos al presidente Edgar Anchiraico Baltazar! ¡Saludamos también al secretario Sandra Iván Arroyo Ramírez, a la tesorera Rosa Segura Reyes, para el fiscal Walter Montalvo Torres, para el vocal Jacín. ¡Vamos por allá! 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 La gente de Virú, en Trujillo. Vamos, chicas, vamos. Así bailamos nuestra guaynistía. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Ay, ay, ay! ¡Un solo pie! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vaya, ya! ¡Es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Eso, eso! ¡Haz nuestra fiesta! ¡Báilalo, báilalo! ¡Vozalo, gozalo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Mis amigos del Perú y el mundo Continuamos, continuamos Continuamos bailando Después de un breve receso de nuestra orquesta ¡Seguimos bailando en nuestro hermoso Rican! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos bailando en la plaza principal del recrano! ¡Ahí están las chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡N Covindan! ¡N Covindan! ¡N Covindan! ¡Jabriel 귀여 vitesse ¡Indíada! ¡Atvietina! ¡Míralo! ¡N Covindan! ¡Ay, ay, ay mis amigos! Estamos de regreso, somos de regreso ... ¡Aquí llena dentro! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Vamos, chutos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Y a disfrutar de nuestra linda fiesta de la Guayligía en honor a nuestro niño Jesús. Ahí están nuestras chicas. ¡Vamos! ¡Eso, eso! Ya venimos con los saluditos para todos mis amigos del Perú y del Mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para mi gente de Huancayo! Que venía especialmente para la fiesta del programa, para bailar nuestra Guayligía. ¡Saludos para la gente de España, de Francia también que nos están viendo allá! En Inglaterra también. ¡Saludos, saludos! Ayer estuvimos en comunicación con la linda gente de Francia. Dicen que está muy bonita la fiesta. Y hoy será doblemente bonita porque se viene la presentación de artistas. Se vienen lágrimas, más y más, desde el incontrastable Huancayo. También se viene Gloria Lavado. Se viene Internacional Latidos. También se viene Samuelito Dolores. Para interpretar sus grandes éxitos. ¡Ay, ay, ay! Hoy es nuestro miércoles, miércoles 27 de diciembre, acá en Ricrao. En el 2023 es la fiesta social para compartir con todos mis amigos. Con todos los ricraínos, con todos los amigos que han venido a ser partícipes de esta bonita festividad de la Guayligía, en honor a nuestro mío Jesús. ¡Saluditos, saluditos! Saluditos para la familia Guadamán Valencia. También saludos para la familia Aquino Quirós. Gracias por su cariño. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chitos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Eso, chitos! ¡Ahí está con su bebito el chito! ¡Saluda, Germán, nuestro chito! ¡Eso, eso! ¡Eso, hermano, chicas! 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 ¡Ay, caray! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está listo el escenario! ¡Saludos a William Jucari Moreta! ¡Saludos a UNO Producciones! Un saludo cordiales para mi padre Siempre por Pakey Cancha ¡Ay, ay, ay! La linda gente de Pakey Cancha Está siguiendo la transmisión A través de la página de UNO Producciones ¡Vamos con esa coreografía, Cormesita! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está nuestra masa coreografía ¡Ay, ay, ay! ¡Ya venimos con más saluditos! ¡Mirvin Ponce! ¡Qué hermosas costumbres! ¿En qué lugar queda, dice, amigo? ¡A RICRAN! Este hermoso pueblo se llama RICRAN La joya escondida En Jauja La primera capital del Perú Jauja Celebrando así Las fiestas de Navidad Bailando nuestra guayligía ¡Ay, ay, ay! En honor a nuestro niño Jesús Ahí estamos haciendo la coreografía ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chutos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! Vamos por allá ¡Vamos por acá! ¡Ay, ay, ay! Saludos para mi tío Carlos Chau y Nostrosa Y para mis hermanos Percy Chagua Y Jonathan Chagua Nos dice Yolita Chagua ¡Amiglas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Vamos a recuperar el internet ¡Ay, ay, ay! Recuperamos el internet ¡Por fin, por fin, por fin! Yolita Chagua ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así de esta manera, mis amigos! ¡Disfrutamos de nuestra fiesta! ¡Nuestra fiesta hermosa de la Guaypiquilla! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya venimos con los saluditos para todos mis amigos del Perú y el mundo! ¡Saludos, saludos! ¡Para Guaypiquilla, Ureta, Pau Carruelos, del Mayano, dice María Ureta! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Siempre en tu corazón! ¡A uno siempre en tu corazón! ¡Ya sabes, ya sabes! ¡Apúrense, chicas! ¡Aspita! ¡Es eso, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Bailamos! ¡Así gozamos! ¡Ahora! ¡Toda la vida, Policrán! ¡Claro que sí, mamá! ¡La joya escondida! ¡Tú lo has dicho, la joya escondida! ¡Ahora! ¡Ahora, Policrán, toda la vida! ¡Ahora, que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Qué bonita coreografía, mis amigos! ¡Qué bonita coreografía, mis amigos! ¡Ahora, Policrán, toda la vida! Nelson Parián nos dice, salud para la familia Parián, por la Victoria Lima. ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos Bailando, chicas, bailando Vamos, chicas, ahí está, llegó Kinkong Vamos, Kinkong Ay, ay, ay Saludos para la gente de Agustino Saludos Clinton Rivera Ay, ay, ay Saludos para la gente de Agustino Rivera 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 Ay, 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 ay Vamos, vamos, chicas ¡Vamos! Ya venimos con los saluditos, saluditos Lucy Cuerca Sedano, saludos a la familia Sedano de Nueva York. Ahí está, saludos, saludos, saludos Kenny Sedano Manducayo, bueno Macno Sedano para Pulo Manducayo. ¡Vamos! 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 Bailando nuestra guayrujía acá En nuestro querido renclar ¡Eso, eso! Ahí están las chicas Estas y preparadas para hacer la coreografía ¡Con los chutos! ¡Vamos chutos, vamos! Ahí están los calichines ¡Las canteras de los chutos! ¡Eso, eso! ¡Una vueltecita más! ¡Ay, ay, ay! Llegó la competencia ¡Vamos chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y otra vueltecita! Ya venimos con los saluditos para todos mis amigos del Perú y el Mundo ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso, eso! Por fin salió el solcito ¡Y la única que nos saludica, María Isabel Zacarías Chagua! ¡Salud para la familia Zacarías Cojas! ¿En qué parte del Perú y el mundo están? ¡Cuéntame, cuéntame, María Isabel Zacarías Chagua! ¡Eso, eso, chutos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Bailamos nuestra guayligía! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, papi! ¡Vamos! ¡Nuestros chutos! ¡Vamos! ¡Bonita más orquesta! ¡Es eso! ¡El chuto más feliz! ¡Bailando con dos mujeres! ¡Quién como él! ¡Quién como ese chuto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bailando con dos mujeres! ¡No! ¡Bailando con dos mujeres! ¡No! ¡Vamos, Chutito! ¡Vamos! Ahí hacen su ingreso las chicas. ¡Acompás de la melodía de la orquesta! ¡Melodías Perú! ¡En nuestro hermoso! ¡En nuestro hermoso regrado! ¡Bajo y escondida! ¡Eso, eso, chicas! ¡Ya se viene la coreografía con los chutos! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Chutito! ¡Saludos, Melinda Montalvo! ¡Saludos a uno, saludos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya se viene la coreografía con los chutitos! ¡Prepárense, prepárense! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, chicas! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando de nuestra fiesta! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita más! ¡Y otra vueltecita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, chicas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! 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 Es eso, María Bureta no dice saludo para la familia Pérez Claro que sí Vamos Claro que sí A uno siempre en tu corazón A uno siempre en los mejores eventos Para ser inmortales estos bellos momentos Para ti, Rikran Siempre, toda la vida estaremos contigo en tu fiesta En la fiesta de la Guaylegía Del 25 al 28 de diciembre ¡Aso, vamos! Salud para la gente de Acoya Para Miguel Ángel Pauca, Rikarote, Saca, Sacoya Saludos El niño increíble lo dice Oliver Clinton, Pauca Rojas ¡Ay, ay, ay! Vamos, chicas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! — Ay, ay, ay — ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, familia, señorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Es eso! ¡Era! ¡Era! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El hombre más feliz del mundo! ¡Es él! ¡Es el chulo! ¡Quiero ser como ese chulo! ¡Es el chulo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita coreografía! ¡Eso, eso, chicas! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos sombreritos arriba! ¡Una vueltecita! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, vámonos! Así de esta manera, mis amigos, ya disfrutamos Y bailamos de nuestra huayligía en la joya escondida de Rikrán, Jaujá ¡Gracias, familia Lizárraga! ¡Gracias, familia Taipe! ¡Por ese cariño! ¡Gracias, familia Sedano! ¡Familia Mandujano! ¡Acá en la linda tierra de Rikrán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chulitos! ¡Vamos, chulitos! Oncá en la Israelites con la historia de Rita ¡Vamos, chulitos! ¡Vamos, chulitos! Ahora sí, llegamos, llegamos Ya se viene la coreografía con las chicas Que se preparen los chutos Ya se viene la coreografía con los chutos Eso, eso Ay, ay, ay Una vueltecita más Saludos para Radio Impacto Estéreo 95.1 FM Bueno amigos de Producciones A1 Saludos para la linda gente de Urcumayo Para la familia Ureta, Ureta Ramírez Arroyo Mesa Para Arlinda Arroyo Mesa Para Rubén Raúl Ureta Ramírez Para la familia Ureta Ureta Ramírez Saludos para todos ellos Para Gisela Quispe Saludos para la familia Montalvo A1 Saludos desde Italia Ay, ay, ay Una maldita saludito a Inés Santiago Montalvo Saludos para todos ellos Saludos A1 Pronto, nos dice pronto, pronto, pronto En Llanamarca Saludos María Magali Silva Marcela Ahí estaremos con ustedes Saludos Andrés Galarza Rixen Allá en España Saludos para la familia Galarza Ronda Ay, 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 ay Vamos El 6 y 7 en Congas Tacucho Ahí tenemos Y Yoko Cortés Así mis amigos Bailamos, bailamos, bailamos Saludos para la gente de Tarma Saludos a Luz María Huamán Vicente Saludos para la familia Vicente Tayfe Desde Palcamayo Tarma Ay, ay, ay Nos vamos a Palca Palca, Palcamayo Ay, ay, ay Saludos para mi niña ingreída Saludos para mi niña ingreída Nos dice Oliver Clinton Pauca Rojas Para su ingreída Araceli Corina Pauca En Garoca En Sacas Acoya Ay, ay, ay Ahorita costumbres de Rikran Jauja Lo dice María Magali Silva Garzola Así es Estamos en las joyas Convenidas Rikrans Amigos Ay, ay, ay Ahí está la coreografía De las chicas Vamos, vamos Eso Eso Ya venimos con los saluditos, saluditos para la gente de España, saludos para la gente de España, vamos, ay, 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 eso, eso, son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, de nuestra linda tierra de Rikram, la joya escondida, vamos, y está en nosotros, conservar las tradiciones y costumbres, de nuestra tierra querida de Rikram, ay, 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 eso, chicas, eso, Elías Purito Paukar, un saludo para mis hijas, Yeraldini, Yvelani Paukar, pariando en Huancayo, la linda gente de Huancayo. Ahí llegó, ahí llegó, Illich Arauzo, ya está con nosotros, bienvenido a Illich, ahí está Illich Arauzo. Feliz Navidad a toda mi gente, linda de Villa, que bonito, compartiendo ya esta linda tradición, en la joya escondida de Rikram. Ay, 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 nos vamos por allá, Illich. Vamos, chicas, vamos, eso, 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 vamos, chicas, ahí dice, unita más, para, para, eso, 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 eso. Una vueltecita más, una vueltecita más. Ay, ay, ay. Ya se viene la coreografía con los chutos. Saludos para la familia Coronel, de parte de Janet, Jessica Coronel, que está pendiente a través de la página de Auna Producciones. Ya llegó, Luis Miguel. Y ahora sí, continuamos, mis amigos, del Perú y del Mundo. Desde la joya escondida de Rikram. Y ahora sí, continuamos, mis amigos, del Perú y del Mundo. Eso, ay, ay, ay. No, en carajo, ya no está, ¿no? Ajá, y de veces sin aprender a uno, oiga, amigo. Eso, eso. Hola, hola. ¿Cómo están, papá? Chahuita del barrio Ibar, que también hay una... Presentes, el día de hoy. Ahora, ahora. A gozar la vida. Vamos a una flota, una flota. Vamos a uno. ¡Vamos! 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 Desde esta maravillosa tierra de la joya escondida, Rikram. Ya estamos allá con la biblia. Ahí está el padre soltero también presente. Cargado su agua. Un comando. Padre y madre para sus hijos. ¡Eso! ¡Farradas! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, es su ronda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vida, vida! Y acá estamos con todas las chicas solteras de Rikram para el Perú y el mundo. Carmencita Lizárraga. ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Cómo bailan! ¡Qué elegancia! ¡Y una vueltecita! ¡Eso! ¡Qué elegancia! Es el futuro de nuestro querido Perú, ¿eh? Y desde la Argentina presente. ¡Eso! ¡Qué elegancia! Nunca se olvida de su tierra linda que le vio nacer, que le vio crecer. Carvencita encabezando. Creo que le voy a llevar a mi pueblo también para que encabeza la fiesta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! ¡Muy buenas tardes, mami! ¡Ahí está! ¡Puro chicas solteras, ¿eh? ¡Solteras! Y también nuestras niñas. Nuestras adolescentes. Esa elegancia. Ese ritmo. Ahora vamos por acá a la siguiente familia. ¡Eso! ¡Qué bonito! A ver, a ver. ¿Y qué pasó con el disfraz? Esta señorita se ha escapado de la discoteca a la vista. Ya la reconocía. ¡Ahora, ahora! ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia! ¡Nuestra bailejía! Quiero saludar a la familia Arroyo Palacios. ¡Gosa, goza, goza! ¡Marco Lobo Ramírez! ¡Para mis amigos de Guaripán, Patarma! ¡Qué hermosa orqueta! ¡Qué hermosa orqueta! ¡Manos arriba! ¡Que esto es un asalto! Hemos venido a robar el corazón Para mis amigos de Apaycancha Desde Ardahuaylas Un saludo para Estados Unidos Para todos los hijos residentes de Estados Unidos Para Ridley Nelson Cáceres Para Ridley Arroyo Para Ridley Nelson Cáceres ¡Eso! Ahí está mi hermano La familia Arroyo Para la familia Taipe En Santanita Eso, eso, eso ¡Eso, eso, lo sabreza! ¡Eso, eso! Qué hermoso, qué hermoso es nuestro querido Perú, 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 Perú. Y cómo están esas solteras, dos solteras por acá también presentes el día de hoy. Estas chicas se han escapado de la discoteca. Ah, va a haber sanción para esas dos chicas que no tienen el disfraz. Una caja de cerveza. Y acá el otro grupo de las solteritas también. Un saludo especial. Ay, ay, ay. Mira, mi bonita hermana, que te estás lejos. El próximo año quiero verte acá bailando, gozando. Mira cómo gozamos en el pueblo de Vigrán. Ahí está. Así es que... No faltar, mami, el próximo año, ¿eh? No faltar. Qué elegancia, qué elegancia. Hola, Illich. Hola, mami, ¿cómo estamos? No hay, Illich. Qué bonitas, chicas guapas. Ahí está mi mamita también. A ver, vamos por allá. Ahí haciendo sus travesuras esos muchachos. Y por acá, ¿por qué no bailan? A ver, ustedes. ¿Por qué no bailan? Ya se han jubilado, ya. Ay, vida, vida. A ver, a ver. ¡Eso, eso! Para Mariela Vicuña. Ahí en Lima. ¿Qué ha pasado, Marielita? Te veo más últimamente en todas las discotecas de Lima. ¿Qué está pasando, Mariela Vicuña? ¿Ya no quieres venir a tu pueblo? ¿Qué está pasando, Mariela Vicuña? ¡Ketty Rosales! ¡Ketty Rosales! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Para Rocío Parián Para Alí Kangalaya Por Apaycancha también presente El de Apaycancha visualizando Esta transmisión Para Bruno Soto Quinto Desde Trujillo Judith Mariela Rosales Gracias amiga Judith Juan Simeon Ay 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 Y también queremos mandar un saludo especial Que ha venido desde Argentina Para bailar nuestra fiesta de la religión A Gudelia Huamán La mamita Gudelia Huamán Quiero agradecerle a Gudelia Huamán Por el suculento Almuerzo Una rica trucha bróster Gracias Gudelia Eso, eso, eso Goza, goza, goza Que elegancia Así como baila Tito Ella cocina Ay 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 Ayer estuvo de cumpleaños Mi amiga Ay acá también se le da Con nosotros Feliz cumpleaños Claro que sí Que elegancia de todas las chicas solteras Acá En la joya escondida de Rikra Y acá tenemos otra señora Que va a pagar la multa Ha venido sin disfraz Una cajita nada más Normaureta David César Ay 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 Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ay 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 Bailando, bailando Ayer vamos por allá Ahí están las pequeñas También presente el día de hoy Ahí está la familia segura también Presente Eso, eso Eso, eso Gozando, gozando Ay 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 Tres urras Tres urras bien grandes Por nuestro niño Jesús Uno más por si acaso Eib Bravo Arriba Arriba Ahí está No, claro que sí Qué bonito Gracias 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 Godelia Godelia A mitad Godelia ¿Cómo encabezas este, verdad Las felicitaciones Mami Por seguir cultivando tu arte Mamá Sí, la verdad Este es un baile Que quiero mucho Cada 25 de diciembre Tengo que venirme Desde muy lejos De la Argentina Y Porque lo quiero Y mi tierra es muy hermosa Es la joya escondida Y la verdad me siento muy contenta Y acá disfrutando Con A1 Para ti Para mi Y para todo el mundo Que bonito encabezando con Carmencita Caramba, ellas dos En este día tan bonito Regresamos mamá, Gudelia